Hoy en el estadio Romelio Martín en la selección juvenil del Atlántico, jugando el zonal juvenil, se enfrentó ante la selección del César goleando la 3 por 0. Los goles fueron convertidos en tripleta por el jugador Brian Barrios, quien los anotó en el primer tiempo. Aquí todos queremos anotar y gracias a Dios se me dieron las cosas hoy y pude anotarnos que era lo que querían. El próximo encuentro se realizará el sábado disputando con el mandalena.